Clar para Borbas, Borbas se manda sobre la izquierda, colocó muy bueno para Leites Leites corre hasta la reya final, se frenó, entregó más atrás para Urreta Vizcaya que levanta el centro hacia el área sobre el segundo palo, le pega en el arco, está golazo ¡Gol! ¡Dame subió! ¡Gol! ¡Gol! Golazo de River, para mí fue a campo, para mí fue a campo sobre el segundo palo el jugador que se inició sobre la izquierda, la pelota fue para Leites que levantó el centro hacia el área sobre el segundo palo y ahí estaba Chopitea para rematar, fue Chopitea en definitiva de Zurda que anota el tanto de apertura y Chopitea hace delirar a la parcialidad de River en el arranque del partido, es locatario cuando recién se estaban acomodando en la cancha, Chopitea y el gol está ganando River, acá en el Saroldo y River 1 ¡Alguien cero lo hizo Chopitea! ¡Qué arranque para River Plate, no! Mejor no podía ser en la primera acción ofensiva del partido una jugada por izquierda y qué notable definición de Chopitea el lateral que llegó hasta el fondo del área y le quedó picando y no dudó le pegó así como venía de volea, la colgó de un ángulo golazo de River en el arranque del partido ¡Golazo de Cololo! Y de allá aquí en Leite para levantar el centro que va a caer sobre el área de Albion está perdiendo 1 a 0 desde aquel gol de Chopitea en el minuto 2 va a venir el centro hacia el área insisto, Leite irá con el envío hay tiro libre que va a corresponder a River le van a entrar esa pelota sobre el costado derecho de la cancha al golpe de cabeza va Galeto sobre el segundo palo también se está moviendo Brunelli es un tiro libre que va a corresponder a River que busca el segundo en esta fue Leite con el centro hacia el área le pegó a Campos, está, viene, gol, 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 gol Arriba a Jajá, José Jajá, el número 2 apareció en el corazón del área para mandar la pelota a guardar después del centro que vino sobre la derecha Distraído el fondo de Alvion Que si sigue así se va a llevar una bolsa De acá el Saroldi Y Aja muy atento estaba para conectar la pelota Y a los 7 minutos Convertir, anotar el segundo gol del partido El segundo para River Otra vez José Aja apareciendo En el corazón del área visitante Para anotar el tanto El segundo que le permita al equipo del Chavo Sacar dos de diferencia y bastante temprano Madruga River Que arrancó bastante despierto el partido Gana 2 a 0 Mejor arranque River no podía tener Porque la realidad es que Dos acciones ofensivas y dos goles 100% de efectividad Un golazo de Aja Dentro del área La realidad también es que lo dejaron absolutamente solo Y una gran definición del zaguero central de River Golazo De Cololó 8-1-20 Lo libre para Alvion que pierde 2 a 0 en 9 Le van a pegar a esa pelota sobre la izquierda y con derecha El centro que va a caer sobre el área de River Ahí está pidiendo y buscando la pelota en el corazón del área El número 25 Cajorda Junto a él también está Vargas Se mueve Platero El partido 2 a 0 Centro que viene hacia el área Sobre el segundo palo Fue Platero Peina hacia el medio Le quedó Andón Tiró Gol 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 De Alvion Andón Apareció el africano Después de un centro muy pasado sobre el segundo palo Una pelota que le quedó Platero Que la trajo nuevamente a la cancha Cuando el balón parecía irse por raya final Y ahí estaba Andón para mandarle a guardar ¿Qué es esto? Mauro se están matando a goles 10 minutos Sigue ganando River Pero ahora Alvion se pone en partido Están 2 a 1 Impresionante el partido que estamos teniendo en estos primeros minutos ¿No? Dos ataques de River Dos goles Una respuesta de Alvion como para ponerlo en partido Errores defensivos que se reiteran Los comete River en esta acción Y Andón Apareció con una pelota Con una soledad Imponente Llamativa Resolvió notablemente 1 a 2 Sigue ganando River Golazo De Cololón Sport 8-90 Robé baja Tiró para Fonseca Este la jugó sobre la izquierda Muy bueno para la Vega Se viene River Acá está el tercero La Vega es el medio Lo tiene Sosa Ya está, está, está Gol, 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 gol Gol ¡Gol! 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 El de River Nicolás Sosa El número 23 Una de las primeras que toca cosa de goleador La manda a guardar Después de una pelota que robó a Aja Pelotazo de Fonseca Ganó bien la cuerda a la Vega Llegó hasta la raya final La jugó hacia el medio Y en el medio estaba para darle un pase a la red Nicolás Sosa El mosquito Sosa pica de vuelta ¡Festeja River ¡Festeja River que está ganando 3 a 1! Todo, no, todo, no Corre por izquierda Todo, no, corre por izquierda Habilidoso Levantó la cabeza Vio que en el segundo palo entraba Nicolás Sosa Le dio la pelota Simplemente para que el goleador Pusiera el botín derecho Y resolviera el partido Lo liquida River Golazo De Cololón Montiel para la Vega Por el medio está Sosa Va River Allá va la Vega Se viene el cuarto La Vega con el centro Hacia el área Sosa lo tiene Sosa está Sosa Gol, 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 gol Gol, 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 gol 1.40 del segundo tiempo, otra vez Nicolás Sosa, liquidado hace rato el partido, se florea River que le gana a Albion 4-1. Tiene espacio, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores frescos River, y bueno, esa sociedad, la Vega Sosa en el tercer gol y ahora en el cuarto gol, ¿no? Una jugada muy similar, muy bien la Vega, lo vio otra vez a Sosa, simplemente tuvo que definir, la verdad que es contundente la victoria de Arcelera. ¡Golazo de Colorón!